Entre todos los temas de actualidad, de información y también de cómo se las arreglan los artistas en este caso para seguir presentes, para seguir haciendo música, seguir ascendiendo, participando de concursos aunque sea de manera virtual, que hoy es la plataforma indicada en este contexto. Bueno, habíamos tenido un diálogo con la cantante que ahora va a conversar con nosotros tiempo atrás porque estaba participando del Karao Canta, este concurso en versión virtual que la tenía en una fase de definiciones. Al final ganó ese concurso y después siguió porque ahora es la flamante ganadora de la edición Titanes del Karao Canta. Es la ganadora de las ganadoras, digamos. Es la ganadora de todas. Angelina Becerra, otra vez en Puntala M. Un placer hablar contigo. Diego y Paula, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Hola Paula, hola Diego, hola a todos, el público. ¿Cómo están? Bien, bueno, felicitaciones, ¿por qué no dejas de avanzar? Gracias, gracias. La verdad que esta pandemia, esta situación de los artistas tan difícil, bueno, ha tenido este plus que participar en estos concursos y bueno, la verdad que me fue re bien, como bien decía Diego, ganar la tercera edición del Karao Canta. y bueno, luego la edición final del Karao Canta Titanes con todos los ganadores de las cuatro ediciones. Así que bueno, muy contenta, muy feliz y haciendo lo que uno ama y viendo buenos resultados. El apoyo de la gente, de la familia, de gente que no conoce uno y bueno, es muy grato en este momento tan difícil para nosotros, ¿no? Angelina, contanos un poco cuál es la mecánica de estos concursos, un poco el camino que recorriste para llegar a este logro. Bien, Karao Canta es un concurso virtual a nivel provincial, ¿no? Donde teníamos que mandar un video de 30 segundos, se preseleccionaban, una vez que estabas preseleccionada, lo subían a su página para lograr la mayor cantidad de me gusta y ingresaban de esa forma 10 participantes, de los cuales 3 eran elegidos por la mayor cantidad de me gusta y el resto por jugurados. Así se preseleccionaban los 10 participantes de cada edición. Una vez preseleccionado, era todo, el concurso transcurría en una semana y en esa semana que te preseleccionaban, luego el día miércoles y el día sábado teníamos que hacer un vivo desde la cuenta de Instagram de cada uno, de no más de 10 minutos, bueno, cantando el tema, presentando el concurso, los colaboradores, jurados y demás, y tratando de lograr la mayor cantidad de visualizaciones de la gente. Así que, y bueno, obviamente siendo evaluado en cada gala, en dos galas, después el sábado, por el jurado y sumando la mayor cantidad de puntaje. Así eran las dos instancias, o sea, las dos ediciones, que gané y, bueno, las dos, y en el de Titani también. Pero bueno, en el de Titani estuvo un poco más peleado, bueno, es una instancia donde son los ganadores de todas las ediciones, así que, bueno, pero me fue súper bien, estuvo parejo, está también Mías Salas. Claro, hoy te quería preguntar por eso. Sí, porque en el certamen provincial las enfrentaron en algún momento, bueno, vos saliste ganadora, pero ahora hay otro certamen a nivel nacional en el que también compiten, ¿no? Tal y cual, nos describimos, fue como una cadena de colegas, de apoyo, le pedí que me diera un poquito de discusión, ya que es tan pública, tiene un montón de seguidores, entonces surgió esto, le digo, notate en la cuarta edición de Carocanta, se anotó, ganó la cuarta edición, y nos enfrentamos en el de Titani, quedando pero milésimas y por el público ahí, pero bueno, saben lo que es mía, así que quedó ahí, yo primera y tercera, pero participando en el mismo nivel, y ahora hay otro concurso, que se llama La Voz de la Noche, donde lamentablemente nos enfrenta una batalla a las dos, y se batalla con la cabeza, habiendo tantos de otro lado, se enfrentan a las otras, pero bueno, esto es así, la competencia son los concursos, y bueno, justamente hoy, lo acaban de subir el video en el Instagram de lavozdelanoche.ok, así que hay que lograr la mayor cantidad de me gusta, así que los invito a que le den me gusta a mi video, el de mí también, por supuesto, bueno, es una batalla, así que le deseo lo mejor. Es una batalla simbólica, Angelina, porque en realidad ustedes nos están haciendo quedar muy bien, como artistas, ahí en la cresta de la ola, en estos certámenes virtuales, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Claro, claro, o sea, totalmente orgullosa, agradecida, estamos a un paso, Olver, Río Cuarto, somos parte del gran Río Cuarto, así que un placer poder representarlo y que nos vaya bien a las dos, así que está buenísimo. Angelina, ¿tienen algún requerimiento en cuanto a las canciones o son de libre elección? Mira, en Caraocanta era de libre elección, y en este concurso nacional, al principio sí, y luego iban sorteando grupos y estilos musicales, entonces, en distintas instancias, hablando de instancias, me tocó hacer una semana comedia musical o de películas de Disney, donde canté la canción Recuérdame el Coco, y en la otra semana me tocó un ritmo pop o platino, donde canté, con el cual ingresé al concurso de No Podrás de Cristian Castro, y bueno, ahí iban pasando, definiendo, y esta vez, en esta batalla, nos tocó la canción blanco y negro de Manu, interpretarla a las dos, así que, la misma canción, así que bueno, ahí estamos ya. Y ahora, ¿cuál nos vas a interpretar a nosotros? Porque queremos un poquito de música, siempre nos mimás, cuando charlamos nos cantás, aunque sea un pedacito, una estrofa, de algo. Mira, voy a hacer un pedacito de una canción que me encanta, se llama Corazón Hambriento, de India Martínez y Abel Pintos, así que voy a hacer un pedacito, espero les guste, a ver, vamos a poner, díganme si se escucha bien la pista. A ver, sí, a ver, sí, está baja, perfecta. Está bien. No podemos todo por perdido, no llegó la santa al río, imagino un final, siento a los demás, tenemos lo que siempre fuimos, esto es nuestro delirio de querer alcanzar, estrellas en el aire, 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 como mí, antes de que ese dolor. Si no te vas, traigo sitio en este corazón hambriento, Tengo una vida para amar, Si no te vas, Tengo tarde este domingo y fin invierno, Eterno, Si quieres, Pasa adentro. Muy bien, ¡qué lindo! Van nuestros aplausos desde Punta de la M, desde toda la audiencia, la teleaudiencia, los que te ven, los que te escuchan por radio, siempre es un placer escuchar esa voz tan maravillosa, Ángel, en serio, me encanta. A mí me gustaría preguntar algo, Diego. Sí, Angelina, ¿tienen premios estos concursos? ¿Cómo es el tema? ¿Tanto el Carvacanta como el que estás participando ahora, el Nacional? Sí, sí, sí. Tienen premios, más allá del premio del cariño de la gente, la difusión y esas cosas que, bueno, como si sabe, el que sabe o el que no sabe, yo tengo un dúo con mi hermano, Angelina y Martín, que estuve participando para la subsecretaría de Cultura también. Y, bueno, esta vez me presenté como sola, pero obviamente teniendo el apoyo de mi hermano, el que me hace toda la producción, el sonido y demás. Pero, bueno, me presenté sola y por una cuestión de que cada uno estaba en su casa y estos concursos te dan eso, ese apoyo, ese cariño, y hay premios como el de grabar un demo, me gané grabar un demo con fotos, videoclip, en un estudio profesional, vistas, también me gané un hospedaje en la cumbrecita. Ay, qué lindo. Que lo puedas usar cuanto antes, ¿no es cierto? Claro. O sea, eso está todo obviamente en stand-by, pero, bueno, tener la posibilidad de hacerlo, mía también se ha ganado en la corte edición, así que ya nos vamos a organizar, digo, para ir todo para allá, a esperar y a hacernos de los premios, y eso es con el caro canta. Y en este concurso hay un dinero en efectivo, pero, bueno, creo que son 2.000 pesos, una cosa así. Todo suma en esta época, en esta situación, así que, pero lo más importante es eso, es difundir, hacerse conocido y lo hermoso que te llevas de los compañeros con los cuales participás, que compartan tu misma pasión y eso está increíble, está buenísimo. Muy bien, Angelina, siempre es un placer escucharte, decíamos, siga ensayando, siga practicando, porque le está yendo muy bien. Así que, felicitaciones, te vamos a dejar seguir adelante y nos vamos a despedir en este bloque con un videíto tuyo siempre cantando que nos hace muy bien. Muchas gracias, felicitaciones y a por más. Tenía que cantar otro pedacito. ¿Eh? ¿Cómo decís? Pensé que tenía que cantar otro pedacito, no hay problema. ¿Querés cantar otro pedacito? A ver la producción, ¿qué me dice? ¿Podemos irnos a la pausa con el en vivo? Nos vamos en vivo a la pausa con Angelina cantando en vivo. Ahí está. Adelante, Angelina debe ser Razonando en Punta de la M. Ya hacemos pausa. Gracias. No se olviden de darle me gusta en la voz de la noche. Por supuesto. Ahí va. El tema con el que inicié y siempre canto, me encanta. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobre el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace en nadie. Si tú no estás aquí, 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 me falta el sueño.